Día del Medio Ambiente en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Alumnos y personal se han sumado a esta conmemoración organizada por la Unidad de Medio Ambiente de la UPV. El Día del Medio Ambiente es un día en el que los técnicos de la Unidad de Medio Ambiente salimos a la calle y compartimos con toda la comunidad universitaria nuestra preocupación por el medio ambiente. Los campus de Alcoy y Gandía ya han celebrado el Día del Medio Ambiente dando a conocer a la comunidad universitaria la labor llevada a cabo desde la Politècnica. Hemos tenido muy buena acogida en los dos campus, tanto en el de Gandía como en el de Alcoy. Vinieron muchos alumnos, que es fundamentalmente para quien organizamos esta actuación, y muy contentos con el resultado. La Unidad de Medio Ambiente de la UPV es la encargada de informar, sensibilizar y gestionar los aspectos ambientales generados por las actividades universitarias. Y todo ello con la finalidad de controlar y minimizar el impacto que la universidad tiene sobre el medio ambiente. Nosotros lo que hacemos es que tenemos implementada una herramienta, que es el sistema de gestión ambiental basada en el reglamento EMAS y en la ISO 14001, y entonces desde ese marco controlamos todos los aspectos ambientales que se generan dentro de la universidad, residuos, vertidos, emisiones, consumo energético, consumo de agua, etc. Recuerda que hasta el 31 de octubre permanecerá abierto el plazo para participar en el sorteo de buenas ideas ambientales. Puedes presentar tus sugerencias a través del correo electrónico de la Unidad de Medio Ambiente de la UPV. ¡Gracias!